El pueblo raizal es un grupo étnico afrocaribeño, originario del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. ¿Cuántos son en Colombia? La población de raizales en Colombia es aproximadamente de 30.000 personas. Los raizales guardan una fuerte relación cultural con los pueblos como Jamaica y Barbados. Las principales costumbres y datos de los raizales en Colombia son... Número 1. La lengua de los raizales es el creole, una lengua de base inglesa con elementos africanos y del Caribe. Número 2. Tienen su propia cultura desarrollada a partir de sus raíces africanas, europeas y caribeñas. Número 3. Su música abarca géneros tan conocidos como son el reggae, el soka y el souk. Número 4. Sus danzas más representativas son mazurka, xotish y polka. Número 5. La vivienda tradicional es en madera construida con tablas. Número 6. La principal religión que practican es la bautista. Número 7. La comida es a base de pescado, cangrejo, caracol, langostinos y tortugas recién extraídos del mar. Número 8. Tienen una forma de vida caribeña al ser isleños. Número 9. Han logrado encontrar en el turismo una forma de economía. Y finalmente, número 10. Sus raíces son africanas e inglesas. Espero que este contenido te haya sido muy útil. Recuerda quedarte para aprender sobre las otras etnias colombianas. No olvides suscribirte. Hasta pronto.